Y muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal Jackal83, canal de videojuegos y vamos directamente a las conferencias que se han realizado en la Gamescom en las cuales nos han anunciado diversos títulos pero hay que decir y reconocer que esta Gamescom a mi parecer lo que lleva siendo de momento y lo cual os enseñaré, me está haciendo un poquito más de lo mismo con 4 añadidos más o sea un poquito de colorante, un poquito de pimienta por aquí y por allá y esto está siendo una Gamescom, un refrito en toda regla del anterior E3 que la verdad cada vez perdiendo más ilusión por estas cosillas vamos adelante con la lista de títulos que se han anunciado y sobre lo que se ha hablado y esta vez empezamos por la conferencia de Microsoft hay que decir y reconocer y recalcar que el comienzo de la conferencia me hizo bastante gracia pero tengo que reconocer que, vale, os lo digo, la verdad troleé mucho porque el comienzo de la presentación de Microsoft Feel the Power ¿De verdad? Después, sobre todo, después de ver la conferencia ¿Me ponéis Feel the Power? No me toquéis los cojones, chaval Bueno, como ya os empezaréis a imaginar sobre el comienzo de la conferencia evidentemente comenzó con Ubisoft ¿Y sabéis con qué título? Sí, damas y caballeros, con el videojuego de Assassin's Creed Origins un videojuego que por muchísima gente está siendo esperado a pesar del odio y del hate y de la habilis que hay por todos lados mucha gente está deseosa y ardosa en deseos de jugarlo así que nada, ya os digo que fue en plan rollo cinemática CGI ¿Vale? Y no se vio nada más que una música de fondo rollo tirando una especie de rapeo extraño Bueno, si tenéis dudas, a lo mejor os veis por YouTube ¿De acuerdo? Y así salís de duda ¿Qué tipo de música nos metieron como presentación? El estudio de Bluehole Player Now Battleground evidentemente hicieron de nuevo gala con Microsoft dando a ver cómo era el juego o sea, no es nada nuevo es más de lo mismo que lo que vimos en el E3 La verdad que mi cocoro palpitó con mucha fuerza tengo que decirlo y reconocerlo como amante de los dinosaurios que soy se dio a conocer o se dio a la luz para todas las plataformas que quede bien clarito el videojuego de Jurassic World Evolution ¿Sí? Evolution, ya empezaba a dudar Si os aún no os acordáis sobre todo de la época de la Playstation 2 y de la primera Xbox también estaba en PC había un videojuego que se llamaba Parque Jurásico Operación Genesis o Jurassic Park Operation Genesis o algo así creo que era La cuestión es simplemente tú realizas un parque temático con dinosaurios los tienes que crear tienes que ir sacando presupuesto para que la gente no se te vaya tienes que tener cuidado y en el momento que te aburras y te dejas hasta los huevos que era lo que me pasaba a mí a veces jugando dices vamos a quitar la verja al tiranosaurio sí empezaba todo el mundo a morir de forma desastrosa empezaba a soltar a los raptores etcétera etcétera y al final eso acababa siendo pues el coño de la Bernarda literalmente pero bueno vamos a continuación con el siguiente videojuego y este era un refrito pero me he alegrado tiene cojones la cosa porque el videojuego del récord que ya veis el tiempo que tiene desde que salió va a salir una versión del juego remasterizada así que estéis de enhorabuena sobre todo para aquella gente que empezaba a criticar al señalar con el de Dason y con los refritos cuando Microsoft va a hacer lo mismo con un juego de la misma generación estéis contentos yo me he deshuevado que os aproveche seguidamente nos comentaron que saldrían 100 títulos optimizados para la videoconsola de Xbox One X así que nada desde luego por lo menos en el tema de optimización ha salido bastante bien como no no iba a faltar la gran estrella de Microsoft y esta vez hablando de los juegos de coches o simulación de velocidad como cada uno lo quiera llamar Forza Motorsport 7 ha hecho gala y evidentemente pues se ha dado la fecha de salida aunque ya que sabía el 3 de octubre de este mismo año así que chavalitos si os mola el tema de la conducción que sepáis que yo creo que va a ser el mejor juego de momento de esta generación sobre vehículos por cierto habrá novedades como tema de camiones y demás que yo no sé si será novedad o no fue lo que me pareció entender no tengo mucha idea de inglés y evidentemente hay que reconocer que los detalles de la lluvia y demás está súper logrado así que amiguetes échale un ojo si tenéis la plataforma Xbox One o un PC por lo que yo creo que os va a merecer mucho la pena como ya os imaginaréis salió a la luz el trailer promocional de la videoconsola de Xbox One X y evidentemente mucha gente salía en euforia que se oía por ahí de fondo gritos quizás el cartel o el anuncio o la grabación pero en fin la cuestión es que a la gente la estaba esperando con muchas ganas para primavera del año que viene evidentemente como ya también sabíamos del E3 de este mismo año el videojuego de State of Decay 2 hizo presencia y muy claramente es superior a su antecesor título así que amiguetes si os gustó el primero o este a la fuerza os tiene que gustar World of Tanks el videojuego ya sabéis de tanques que está en todas las plataformas que sepáis que ya han hecho gala sobre el tema de los 4K para esta videoconsola nueva de Microsoft y también incluían o comentaban de nuevo mejor dicho lo que es la inclusión del modo campaña de acuerdo ya sabéis que se va a incluir como ya bien dije en el noticiero del viernes pasado campaña cruzada incluso con el tema de la Xbox 360 con Xbox One también estará disponible para el tema de la Playstation 4 así que amiguetes ya sabéis modo campaña que incluirán en este mismo año como no y para no faltar como no iban a faltar los puñeteros manditos de los cojones más manditos incluso tenían una imagen bueno una imagen no que leches tenían ahí puesto sobre la mesa que había pitorreo y recochineo y vacileo sobre el asunto de un bol con mandos de Xbox ya sabéis cuando estéis con coleguitas en vuestra casa en vez de servir un bol con palomitas o con chucherías o con lo que sea ponéis un bol con manditos de la Xbox One y todos serán felices si fuera usuario de Xbox One me tocaría los cojones os iba a decir chavales que si queréis pues no sé yo traigo mi propio bol tengo mandos de la Play 3 mandos de la Play 4 el mando pro de la Switch incluso mirad por ahí está la Switch a lo mejor lo veis bueno no lo sé la cuestión yo también tengo un bol pero no sé para qué tener un bol lleno de mandos de la misma plataforma o lo hacía o explotaba acto seguido esta compañía nos dio un popurrí de super gameplay super reducido de títulos en pan papapapapapa y la verdad es que dije como todo es indie no me voy a molestar en apuntar toda la retaila de indies que nos mostraron así que nada que tenga interés a mirar por internet como no no iba a faltar los videojuegos de los piratas de Microsoft Sea of Deeds evidentemente se dio a relucir por decirlo de alguna manera en la cual se podía observar tubulones bajo el agua e inclusión evidentemente del tema del PVP de jugador contra jugador pero una cosa que me llamó la atención fue el tema de la reparación de los barcos en el interior pequeñas curiosidades que la verdad es que a mí aunque el juego no me haga mucha gracia no tiene por qué no gustarle a los demás también se dio a conocer la fecha del videojuego de Super Lucky Steel videojuego la verdad es que a mí me ha gustado vale hay que decir un que también lo dije en el E3 anterior que me gustó bastante y la fecha es el 7 de noviembre de este mismo año así que amiguetes si os gustan los juegos de plataformas con un aire recorrando las viejas glorias os recomiendo que le echéis un vistacillo evidentemente como sabréis no iba a faltar no no iba a faltar una consola de Microsoft de Xbox One con la edición de Minecraft sí damas y caballeros hombre a quien le guste me parece es totalmente respetable pero yo os digo una cosa a mí la consola Minecraft con el diseño en el mando Minecraft me parece feo feo no feo no lo siguiente feo de cojones literalmente por favor que cosa más fea ojo no me voy a meter con los usuarios que les mole lo que es esto vale pero a mí esto me parece super horrendo pero bueno sobre gustos no hay nada escrito como ya os imaginaríais evidentemente Microsoft hizo gala de sombras de guerra y claro no iba a faltar la edición promocional del Xbox One Slim con el videojuego este del señor de los anillos así que si tenéis esta videoconsola o pensabais pillaros una versión slim y os gusta el señor de los anillos echaros un ojo porque yo creo que os interesa mucho el 29 de septiembre sale el videojuego de Cuphead yo saco una taza porque bueno me venía así a saco sin más a lo que vamos Cuphead sale este videojuego el 29 de septiembre y la verdad es que a mi a nivel artístico me parece super bonito sinceramente me parece divertido un juego sano entretenido la verdad es que si yo tuviera el Xbox One me lo compraba de cabeza ahora sobre gustos no hay nada escrito a lo mejor os parece horrible como a mi lo del Minecraft que queréis que os diga pero vamos que sepáis que ese videojuego ya os sale en breves y por último Microsoft hizo gala con el videojuego de Surviving Mars un videojuego en el cual será pues imagino que habrá tema de crafteo y demás y bueno salió un gameplay que tampoco es que revelase mucho en realidad así que poco más os puedo decir porque ese videojuego de hecho es para el año que viene no se sabe nada más así que vamos a continuación con la conferencia de Electronic Arts bueno tengo que reconocer que a la conferencia de Electronic Arts perdonad perdonad a veces uno se queda empanado cuando las conferencias son tan animadas joder vamos a lo que vamos con la lista de Electronic Arts en la Gamescom evidentemente no iba a faltar el gran juego estrella de esta temporada de Electronic Arts Star Wars Battlefront 2 sobre todo los fans de Star Wars estáis de enhorabuena porque la verdad el juego se ve bastante cañero nos pusieron una demostración del nuevo modo de cazas de acuerdo y la verdad es que fue un gameplay para mi gusto digo para mi gusto bastante extenso pero oyes habrá quien le guste estos gameplays tan largos así que señor residuos de los montes estar de enhorabuena porque desde luego te dieron una gran cantidad de minutitos como no no iba a faltar el videojuego Need for Speed Payback y la verdad es que nos metieron un relleno de cojones un game bueno no hubo ni gameplay porque no hubo gameplay y recalcar que aprovecharon y nos hicieron propaganda por toda la cara de un vehículo un BMW en fin a otra cosa mariposa los videojuegos de Sims han sido anunciados oficialmente para todas las plataformas incluido móviles y luego aparte hay que añadir también que el videojuego de Sims 4 vendrá con la expansión llamada Cats and Dogs y esta versión la verdad es que sinceramente me pareció super horrenda más que nada porque salió un perro y estaba en plan matadme por favor si la verdad es que yo me quedé con cara de pobrecillo lo que le toca hacer en fin que eso pues más relleno para los Sims 4 enhorabuena un nuevo videojuego de Electronic Arts que la verdad que la persona que lo presentó se le veía un rollo bastante zen muy muy light muy relajado el tío la verdad es que me sorprendió su forma de relajación por llamarlo así y nos anunció y mejor dicho nos mostró pequeñas partes del juego en el cual se veía una especie de animal bestia pequeñita lo que es en plan de acción tercera persona muy movido muy curioso de ver la verdad muy colorido me llamó la atención espero ver más de este videojuego y la verdad es que ya os digo que a los que os gusta el tema de las plataformas y la acción mezclándolo con el tema de la tercera persona y mundos fantásticos con animalitos y poder volar y demás os recomiendo que le sigáis la pista y por último Electronic Arts nos enseñó más gameplays de Battlefield 1 si señor venga vamos vamos DLCs everywhere en toda regla en tu puta cara porque os lo digo porque evidentemente no iba a faltar el repertorio de DLCs que nos van a meter hasta la saciedad y luego aparte tengo que añadiros que va a salir una nueva edición del Battlefield 1 que se llama Battlefield 1 Revolution si hombre si pensabais que no lo iban a hacer pues claro como no toma para vosotros jugadores o para vosotros los que queréis pagar por dos o a saber dios ahora que vamos otra edición más refritanga de lo mismo incluyendo DLCs que hay actualmente con el tema de la revolución rusa así que poco más os puedo decir sobre ello que si queréis pagar más otra vez pues adelante ahí está total hay gente que paga antes de que se hagan todas las cosas el segundo está que te cagas estos cafés fresquitos a lo que quiero llegar a deciros esto ha sido toda la conferencia de EA ¿os ha gustado? ¿sí? porque a mí sinceramente me ha parecido una puta mierda literal no digo que los juegos que hayan mostrado sean malos para nada pero como conferencia mala muy mala y la conferencia de Microsoft lo que más me gustó fue la rubia con eso os lo digo todo o sea no es exagero las conferencias en sí me han parecido malas las dos una porque me esperaba no sé nuevos títulos y tal como dijeron de que iban a presentar nuevos juegos que se habían guardado munición para la Gamescom todas pues yo pensaba no sé ver otras cosas no sé sinceramente me han decepcionado las dos conferencias ninguna de las dos me ha gustado en sí lo del E3 me pareció mucho mejor la de Ubisoft digo la de Microsoft perdonad y que sepáis que para lo que han mostrado los de Microsoft en esta conferencia lo podían haber puesto en el E3 sinceramente además lo hubieran bordado porque de hecho a mí la conferencia que más me gustó de este E3 fue la de Microsoft así que ¿qué queréis que os diga? muchas gracias por estar aquí por verme por estar conmigo y espero veros en el próximo vídeo que no sé lo que voy a hacer miento si es lo que voy a hacer os tengo preparados un unboxing sorpresa ¿de qué? ya lo veréis nos vemos y muchas gracias chao el estudio de Bluehole Planet Nox Battleground jeje ¿me he equivocado? pues no no me he equivocado ¿cómo no? no iba a faltar el trailer promocional de la videoconsola Xbox One X salió la DOO y la verdad es que y salió la DOO he dicho al salir la DOO sí tócate los cojones Mariloli esto va por ti Benro Wall of Tanks incluyeron lo que es la Inclusive la Inclu que cojones este tonto que oh que cojones 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 que cojones